La impunidad sería eterna, pero les alcanzó el peso de la justicia. Esa organización corrupta, rampante, sistemática, arraigada, hoy perdió a su cabeza. Joseph Blatter tuvo que renunciar, pretendió seguir al menos hasta fin de año. Intentó sacar la pata del lazo, pero lo convidaron, lo invitaron a retirarse. Hoy el justiciero es Estados Unidos y nos provoca un poco de ruido. El soplido original surgió de una zona cercana, allá en Centroamérica, y alcanzó a la estructura del fútbol sudamericano. Hoy la vieja guardia de la Conmebol ha quedado desarticulada. Hay algunos fallecidos, otros internados y algunos detenidos. La caída de Eugenio Figueredo ha puesto el nombre de Uruguay en boca de todo el mundo. Los manejos de Figueredo afuera no fueron tan distintos a los manejos que Figueredo tuvo aquí dentro. Cuando fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde 1997 a 2006. Durante su presidencia, Figueredo fue funcional al poder económico dominante. De alguna manera, Figueredo construyó nuestra propia FIFA. Hubo adulteración de actas, se evitaron algunas asambleas, se violó el estatuto. La herencia aún se sigue pagando. De hecho, recién en 2016, la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, va a recuperar la marca selección, la camiseta, la estática, tres partidos amistosos por año, para poder comercializarlos. Todo eso, durante tanto tiempo, lo adjudicó, lo regaló Eugenio Figueredo. En el origen, allá por 1998, uno de sus primeros actos al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue negociar los derechos de nuestro fútbol y de la selección nacional. Hubo dos interesados, dos ofertas, un sobre ni siquiera se llegó a abrir. Pues bien, hoy, en este comienzo de La Caja Negra en vivo, aquí en TV Ciudad, recurrimos al archivo del canal del programa de La Caja Negra. Y movemos recurriendo a un testimonio del propio Eugenio Figueredo, hablando de este tema, y del contador Fidel Russo, hoy fallecido, presidente, en aquella época, del Liverpool Football Club, uno de los tres que no levantó la mano en aquella histórica asamblea donde fueron vendidos los derechos del fútbol uruguayo en 1998. Cuando nosotros vinimos a la asociación, todavía sin ser presidente, estaba Carlos Maresca, nosotros fuimos a Estados Unidos, conseguimos una cantidad muy importante para la selección nacional. Cuando vinimos acá, Maresca ya no estaba más, le hablamos a los clubes, y le dijimos, mire, hay una propuesta por la selección nacional en la medida de que no haya complicaciones con el anterior contrato. Yo en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles, me volví. Después vuelvo de presidente, aquí. Entonces retomo las ofertas que tenía. Pero ahí faltaba todavía un año para vencer el contrato de Casal. Y se abre una especie de negociación de ampliación del contrato al cual Casal siempre tenía la posibilidad de igualar. El margen que él tenía era que igualaba la mejor oferta si le interesaba. En ese momento, el comité ejecutivo llama a los clubes, le presenta cuál es la oferta, y el grupo Casal arremete con una oferta superior a la que eventualmente nosotros habíamos traído. Y ahí se produce algo que nunca se aclara, pero que se repite permanentemente, que hubo oferta de 30 millones de dólares más. 80 y 50. En ese momento aparece una nueva empresa cuyo interlocutor habla con Nacional, habla con Peñarol, habla conmigo y que tiene interés en participar y que va a ser una oferta. ¿Usted ve? Cuando estábamos nosotros tratando ese tema, vino una oferta sobrecerrada. ¿Nién sabía lo que tenía la oferta de aquí? Nadie. Nadie lo abrió, por supuesto, tampoco. Vinimos a la asamblea, vinimos a los clubes, se está negociando con esta empresa y hay otra empresa que quiere participar. En ese momento había tres abogados en sala. Los tres abogados, que están vivos los tres todavía, de ellos uno sigue participando y dos se han alejado. Otro, que están en los clubes, entendieron que no era una licitación, que se estaba negociando con la misma empresa que tenía los derechos y que había que terminar esa gestión. Y terminada esa gestión, si no era exitosa, ahí sí llamaron una licitación. La otra oferta ni la consideraron. Nunca se abrió el sobre. Nunca se abrió el sobre. Fidel, usted tiene una condición que es de pocos en este fútbol uruguayo. No creo. No haber levantado la mano en aquella asamblea en que se votó el actual contrato de televisión. ¿Por qué usted no levanta la mano? Mire, yo ahora soy jubilado, pero era contador, ¿no? Si a usted le presentan algo y le dicen que esto es una oferta, una oferta 50 y el otro 58, 82, había 32 de diferencia, pero 82 más algo más. Y el algo más era todo el marketing, todo el merchandise, se da cuenta todo el marketing que usted podía hacer con eso, además de los 82, pero de pique, 82 contra 50. Había dos sobres ese día. Sí, señor. El segundo sobre... Reglamentariamente habilitados porque entraron en tiempo y fecha. El segundo sobre se llevó a ver. El señor Juan Pedro Damiani, que sigue siendo integrante, en un momento de la discusión que se armó, propuso declarar de cierto el llamado a la licitación y hacer uno nuevo. Que como venía a la mano, parecía que era lo más lógico y más planteado por un neutral. Sin embargo, la mayoría, o sea, en ese momento estaba el presidente Damiani actuando, votó en contra, a pesar de que era el hijo de él el que había planteado eso. A mí se me ocurrió preguntarle, digo, mire, después de haber visto alguna expresión de algún presidente de cuadro que votaba a mano alzada, a libro cerrado, a lo que planteara el Paco. Lo toco en el hombro, le pregunto, colega, dígame, para ilustrarme, ¿me puede explicar? A usted le pregunto, no al que termina de decir que vota cualquier cosa. A usted, colega, ¿me puede explicar cómo 50 es más que 82? Es el valor agregado. Mi expresión no fue nada académica, la respuesta. Se votó tres en contra. ¿Casal entró ese día en el ámbito de la asamblea? Sí, los tres. En momentos que estaba en uso de la palabra el señor Ioco, presidente de Nacional, irrumpieron en la sala de sesiones, sin pedir permiso, nadie lo llamó en ese momento, se metieron. ¿Casal? Sí, Tano Gutiérrez y Francescoli. ¿Y qué dijeron? Y empezó la arenga de que todos los clubes le habían pedido ayuda y demás. Lo corregí, le digo, perdone, todos no. Se dio vuelta, bueno, todo lo que me pidió, entonces no digo a todos. El sobre de los 82 millones de ofertas no se llegó ni a considerar. Y le puedo asegurar que era un lujo. Ni se consideró. Además, ¿quién estaba atrás? Juan Notegui, integrante de una de las familias, en ese momento, mayor exportador del país. Bueno, el ejercicio de memoria es bueno, más aún cuando se dispone de un archivo como en este caso. Es una referencia en el camino, ahí nos fuimos años atrás. Hoy el mundo está convulsionado, no solamente el mundo fútbol. Recibimos en vivo aquí en TV Ciudad a Washington Rivero, ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, veedor de Comebol. Bienvenido. ¿Esperabas esto? No, buenas noches, muchas gracias. No, Mario. De repente, no con la velocidad que se originaron los hechos, porque hace una semana hubo gente detenida sacándola del hotel, tapada por sábana, escudándose en sábana. Hoy tenemos la renuncia de Blatter. Los manejos de la FIFA siempre fueron manejos que no eran muy claros, como también los manejos de la Comebol en su momento. Y, pero no, como ellos siempre se manejaron en la impunidad y el poder, parecía que era, la Comebol es como el Vaticano en Asunción. Es intocable, no paga impuestos, tiene subvenciones del gobierno paraguayo. Y las autoridades de la Comebol, que en su momento manejaban la Comebol, años atrás y hasta hace muy poco tiempo, se ve que tenían una impunidad que te da el poder, que les permitía hacer cualquier tipo de manejo. Ahora, haber construido ese monstruo, porque uno toma referencias de la antigua Comebol y ve hoy en día la sede, el Hotel Bourbon, ¿no eran demasiadas señales? Pues, el museo, el museo que está enfrente, al lado del hotel. Sí, lo que pasa es que en su momento se iban a, había congreso de Comebol, los balances. A nosotros nos contaba Carlos Maresca, por ejemplo, el doctor Olmo. Los balances eran prácticamente balances de un almacén, le digo con el mayor de los respetos. Era una risa, entonces, te traían eso y todo el mundo votaba y acompañaba. Era hasta que en un momento el gobierno de Bausá, siendo Sebastián presidente, no sé si mandatado por la Asamblea, creo que sí, no votó un balance de la Comebol, porque no era nada claro. Y ahí fue el primer momento que Uruguay no votó, no aprobó el balance, pero antes era, siga el baile, siga el baile. ¿Cómo es esta realidad que le toca a Figueredo? Yo lo quiero dividir en dos partes, ¿no? Todos, es archi sabido, yo tenía una relación de mucho afecto con Eugenio. ¿Del fútbol? ¿Lo conocés en el fútbol? Lo conocés en el fútbol, pero por un tema de lealtad, de agradecimiento, él me llevó a presidir la primer mesa ejecutiva en el año 97, cuando se estaba recién manejando ese avance. Y ahí, prácticamente, presidente de la mesa ejecutiva, teníamos diariamente contacto, y te diría que hasta familiar. Había una relación de amistad, que después, esa relación, viendo cómo él se manejaba, concluyó en el año pasado, en el Mundial, durante la disputa del Mundial, cuando intenté hablar con él, cuando fui testigo de algunos hechos que se originaron, y de otros me contaron. Por ejemplo, él siendo presidente de la Conmebol, sancionó la Conmebol a siete presidentes, por haber presentado una denuncia. Sancionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol con más de 100 años de vida, siendo él presidente de la Conmebol. Tal es así que Uruguay no pudo ir al lanzamiento de la Copa América, que se va a realizar el año que viene, en el 2016, en Estados Unidos. Si se realiza. Si se realiza. Pero en aquel momento, estaba todo, fuegos artificiales y todo, Uruguay, una institución señera, como la Asociación Uruguaya de Fútbol, no pudo, estaba suspendida, no sabía por qué. Entonces, eso me llevó a que estábamos en veredades enfrentadas. Ahora, de esos siete presidentes que mencionaste, cuando decide Conmebol, Figueredo, como autoridad, tomar esa medida, que fue una muestra de poder, que fue un castigo por haberlos denunciado. Y el maltrato que le hicieron pasar allá, que lo viví en vivo y en directo, porque coincidentemente yo tuve partido en Asunción. ¿Maltrato en qué sentido? Que lo trataron como si fueran presidiarios, en una sala, con una jarra de agua durante todo el día, dos días, a los siete presidentes. Cada vez que iban querían ir al baño, los acompañaba un funcionario, tenían que ir a declarar al cuarto o quinto piso, los venían a buscar, o sea, ellos estaban a... no se podían mover de ahí. Ahora, de esos siete, algunos fueron carne y uña con Figueredo. Decime a ver... Varela, por ejemplo. ¿Con Figueredo Varela? Sí. No la tengo tan así, ¿eh? ¿Sí? Cerca yo creo que estuvo, ¿no? Yo, pero no, no, no muy, 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 no, no, creo que se... Y tan, 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 tan lejos. No, creo que se masticaban, pero no se tragaban, hablando, pero no, no lo tengo. Mario Burtin tampoco, el presidente Miramar tampoco, Raúl Rodríguez por haber sido presidente. Ahora, vos no quisiste participar de esa denuncia. No, porque, te vuelvo a repetir, yo sentía afecto por Eugenio, y cuando uno siente afecto por una persona, o es leal a esa persona, o tiene gratitud por esa persona, me parecía que no... hablaría muy mal de mí si yo alentaba... y bueno, fue una de las discusiones que yo tuve con Mario Burtin para que no hiciera la denuncia, pero después se juntaron los seis, siete clubes e hicieron la denuncia. Estuviste al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en ese periodo intermedio entre... Entre Corvo y Bausá. Y Bausá. ¿Por qué en ningún momento hubo revisionismo? Porque estaba la presunción que Figueredo trabajaba todo el mundo de costado, que promovía esa condición de bandido, que tomaba el atajo, y él estuvo años al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A él le gustaba ser bandido y decía que era bandido en el buen sentido, decía, porque no hay duda que es un tipo entrador, un tipo simpático. Yo fui testigo, iba un periodista a hacerle un reportaje, yo soy periodista, también fui periodista, no sé en qué programa, en Tierra de Campeones, no me acuerdo. Lo voy a decir. O sea, sí, yo, Mario, yo de Figueredo lo que está pagando ahora, lo que... O que el juicio, la denuncia que está haciendo la fiscal en Estados Unidos, no quiero hablar porque me parece que es arrimar más leña al fuego, él va a tener que responder ante la justicia si los cargos que le hace la fiscal son verdaderos o no, pero es el problema de él. Yo sí puedo hablar, no tengo ningún problema, porque hubo una carta que yo en un momento fue cuando un crack y corté con Eugenio Figueredo... Le mandaste un correo electrónico. Le mandé porque no pude hablar con él varias veces a través de la secretaria, aquí se habla, ahí donde les puse que mi lealtad hacia él concluía, porque él había actuado como presidente de la Conmebol, te repito, sancionado a Uruguay y según decían es porque se había ingerido el gobierno en la caída de Bausá. Yo le digo, cuando el gobierno con el ministro Lescano dijo agua, jabón, cepillo de alambre, la Conmebol no tomó ningún tipo de represalia con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y ahora, en el congreso que hubo en Buenos Aires, el primer congreso que va el presidente Wilmar Valdés fue poco menos que pretendido ponerlo de rodilla y él siendo presidente de Comebol y su país suspendido, esas cosas conmigo no van. Entonces, de ninguna manera me han cruzado con él y no... para mí lo eliminé hasta los contactos. No, no siento nada, yo cumplí, no le debo nada, él no me debe nada, pero para mí es como ver una columna, porque me falló, me hizo mucho daño, me bajaba tanto a mí como a los árbitros de las designaciones de la Conmebol, como vedor, y no hay ninguna razón, no había razones, yo lo encaraba, no, con lo que yo te quiero... Te propongo una breve pausa y seguimos en vivo, abriendo la caja negra en TV Ciudad, hoy nos acompaña Washington Rivero, ya volvemos. La observación que uno hace, mirando atrás, es porque siendo parte de esa estructura que lideraba Figueredo, nadie dijo hasta acá, basta, nadie le puso coto a todo eso. Sí, no hay duda que es así. Lo que pasa es que ellos se manejaban, eran cuatro, Nicolás Leo, Eduardo De Luca, Eugenio Figueredo y Romero Zuna. Ellos manejaban la Conmebol, eran la justicia de la Conmebol. Yo me refería al fútbol local, digo. Ah, al fútbol local. Al AUF. Ah, no, yo pensé que era Conmebol. No, y bueno, en el fútbol local él no tenía injerencia en ese momento. Hablo de su etapa como presidente. Como presidente, claro. Él dejó deudas y juicios en la AUF. Él dejó un contrato con la empresa Tenfield que estaba vigente, que había que cumplirlo y había que respetarlo. Lo que pasa es que, mientras todo eso se edificó, nadie obstruyó ese proceso. Sí, sí, es cierto. Y aún hoy se sigue pagando, ¿no? Le explicaban en el encabezamiento que recién, el año que viene, la AUF recuperará algunas cosas. Bueno, pero se ha ido consiguiendo en la administración de Bausá una mejora importante en el contrato que ahora creo que se mantuvo con esta administración en los mismos números. Bueno, creo que hoy los clubes reciben una cifra que, comparándola con 10 años atrás o 15 años atrás, es muy importante ahora. Hablabas de esa estructura de cuatro cabezas. Eran todo. Eran la justicia de la Conmebol. Estando yo de presidente de la AUF, tuvimos el inconveniente, el zaguero aquel que jugaba en Boca, había un partido semifinal, Estudiante Nacional. ¿Esquiavi? Esquiavi fue a jugar a Estudiante. Cuando el Nacional de Peluso llega, pierde con Estudiante. No había... Nacional no tenía con quién ir a reclamar. No había ni un órgano independiente, aparte de las autoridades, que legislara o determinara un reclamo, atendiera un reclamo de una institución. Recién hace dos años la Conmebol tiene una estructura jurídica, recién. Y bueno, y en ese momento decidió De Luca, Figueredo y Osuna. Decidieron de que Esquiavi fuera, por el peso que tenía Grondona en su momento. Después se demostró que jugó inhabilitado, con el paso del tiempo, cuando el resultado deportivo estaba puesto. Y además, hoy se critica este comité de disciplina de la Conmebol. Está bien, podemos tener matices de que si fue liviano, fue poca la sanción. Pero que fue totalmente independiente de las autoridades de la Conmebol, totalmente independiente. Hoy la justicia no pasa por el presidente y sus vices. Hoy la justicia de la Conmebol hay un órgano que recibe las denuncias y ahí trabaja y actúa en consecuencia. ¿Te arrepentís de haber sido parte? No, pero parte... ¿Parte de la UFA estando Figueredo? No, no porque para mí... Yo venía de un equipo muy modesto como Rentistas. A mí me dio experiencia. No te olvides que manejar la primer mesa ejecutiva... Nosotros teníamos la oficina acá, pasaban todos a hablar con el presidente de la AUF. Era un cargo nuevo que organizaba toda la actividad de primera división y nadie nos daba corte. Y teníamos a los Magurnos, a los Dante Yoco, al contador Damiani, pesos pesados, a Mortimer Valdez en Cerro. Pesos pesados. Y los fuimos llevando con nuestro trabajo a que realmente la mesa ejecutiva fuera algo útil dentro del asesor de Valle de Fútbol. Para mí fue mucha experiencia, me hice conocer y bueno, lo hice con cariño para que la administración Figueredo, desde el punto de vista de la mesa ejecutiva, tuviera una buena tarea y no tuviera dolor de cabeza. Y así tuvimos, cuatro años y medio, cuando no me gustó, me fui. Y me fui y ahí estuve suspendido en la Conmebol cinco o seis años. Porque era así como se manejaba la situación. ¿Y petado por Figueredo de esa torcedida? Claro, porque, ¿qué pasa? En un momento me quiso, vino de un viaje, y vino y me quiso llevar a CAFO. Cambié a salir de la mesa ejecutiva y era CAFO, de presidente. Y le digo, ¿qué? ¿Querés que vaya a atender la lagarta? ¿Estás desconforme conmigo? ¿Hay alguna queja? Si estás desconforme conmigo, ¿hay alguna queja de alguna institución? Me voy para mi casa, no hay ningún problema. No, pero esto, que el otro, que enroque, que hacemos el enroque, que vení para acá. ¿Me fui? ¿Presente de Renú? Sí, me fui. Eso me llevó que del año 2002 hasta el 2006 no siguiera actuando como obvedor de la Conmebol. ¿Qué necesidad de terminar con, muy cerca del final de tu vida, con ochenta y pico de años, teniendo tanto de esta manera? No hay necesidad. Ni Figueredo, ni el doctor Leo. El doctor Leo es dueño de medio Asunción. Tiene un hospital propio, es un hospital que creo que es más grande que los más grandes de acá, es el doble. Y Eugenio tampoco. Tiene su familia, sus hijos grandes. Y bueno, es lamentable, pero el poder te hace creer que tenés la impunidad y un día acá pagarlo. Acá hay un Dios y el que la hace en la vida a la larga, paga todo su pecado. Bueno, el tema no se agota, el tema seguirá dando que hablar en próximos días. Lo que uno no sabe, ¿cuál será la nueva FIFA y qué papel jugará la Conmebol? Yo creo que, yo soy optimista, conozco mucho a Juan Ángel Naput, conozco a Vilmar Valdés, son gente joven, gente que quiere que haya otra Conmebol, ya están dando pasos para que... Figueredo ya no iba a ser más vicepresidente de FIFA. Antes de, ahora en el Congreso, asumía Juan Ángel Naput, porque es el cargo de vicepresidente de Conmebol, por lo tanto, va a haber comisiones, se quiere hacer un trabajo cristalino, que haya cristalidad y que, bueno, mirar sobre el pasado para no cometer los mismos reyes. Yo, en el tema Conmebol, tienen mi voto de confianza. Yo me adjudico el beneficio de la duda en todo. Ojalá que, aunque tarde, las cosas se ordenen. Sí, yo creo que, bueno, nunca es tarde, hay que buscar el momento. Yo te agradezco haber venido, en este momento tan delicado. No tengo ningún problema, Mario, nos conocemos hace años, a veces estamos, yo coincido con lo que vos decís, otras veces no coincido, pero sos buena gente y con mucho gusto. Sobre la base de respeto es que se funciona, y eso es lo más importante. Con mucho gusto, cada vez que me necesito. Se valora la presencia. Vamos. Alguna vez alguien me dijo, en tiempos relativamente recientes, afortunadamente a nivel de selecciones se ha empezado a construir algo nuevo que ha traído algo fresco, algo limpio al fútbol uruguayo, y por ahí está, seguramente, la luz de esperanza mirando hacia adelante, porque tanto tiempo hemos funcionado con esa lógica del... ¿Me permitís un segundito? Sí. Siendo presidente de la asignación, yo me iba a reunir con el maestro Tavares, al centro de alto rendimiento, porque después de salir de una fábrica de problemas, una chimenea sin humo, pero de la asignación allá del fútbol, lío todos los días, reclamos de partido, reclamos, y sigue, sigue, yo me encontraba ya una paz y una tranquilidad, y lo apoyé a muerte ese proyecto, tengo al maestro Tavares que no me deja mentir, porque a mí me daba paz espiritual ir al centro de alto rendimiento. Bueno, eso lo construyó Tavares y compañía, ojalá lo sigamos cuidando. Durante mucho tiempo funcionamos con la lógica de que todo se conseguía de pesado o de costado, y no era el camino. Volvemos la semana que viene, el martes en vivo, 20.30, después de al día, aquí en TV Ciudad. Han sido muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!